Buenas tardes, buenos días y buenas noches, porque tenemos sintonizados en este momento a radialistas en varias partes del mundo, la mayoría en América Latina, pero imagínense que en este curso de locución se han matriculado hasta compañeros y compañeras de Australia, de Suecia, de otros países de Europa. Muy buenas para todos y para todas en esta videoconferencia donde vamos a tratar de resolver dudas, responder preguntas, recibir opiniones y saludos también de todos ustedes, de todas ustedes. Quienes están conectados ahora, decirles que les estamos hablando, les estoy hablando, José Ignacio López Vigil, desde aquí, desde Quito, en la mitad del mundo, Quito está en la mitad del mundo, en el centro de la tierra y estamos en la oficina de radialistas apasionadas y apasionados. Como ustedes saben, tomamos hace unas semanas la iniciativa de un curso de locución y la sorpresa nuestra fue la cantidad de compañeros y compañeras interesados en el tema. Interesados en el tema porque tienen vocación de locutores, de locutoras, porque llevan años de experiencia y también otros compañeros que quieren mejorar su voz, otras compañeras que quieren dedicarse al teatro y quieren aprender a mejorar su voz. Antes de darle la palabra a ustedes para que pregunten para qué opinen, comentarle una cosa, fíjate, antes de elaborar los 10 módulos del curso de locución, yo me puse ahí a monear en internet a buscar otros ejemplos de curso de locución, de cursos de locución. ¿Y saben cuál fue mi sorpresa? Que prácticamente todos, pero todos, todos, entienden por locución educar la voz. Entonces te dan ejercicios de respiración, te dan ejercicios para colocar bien la voz, para modular, para vocalizar bien, para tener buena dicción, excelente. Todo eso es necesario para quienes estamos en el oficio de la palabra, pero no basta, porque ¿qué sería un locutor que habla bonito, que coloca bien la voz, que respira bien, que modula? Pero lo que sale de su boca son tonterías. ¿De qué serviría una locutora con una linda voz, bien educada, bien colocada? Y lo que habla es tonterías. Un curso de locución tiene que trabajar la voz y la palabra. Un locutor, una locutora, para ser buenos comunicadores y comunicadoras, tenemos que tener educada la voz y tenemos que saber qué decir, los contenidos, la palabra, las palabras que salen de nuestra boca. Por eso ustedes habrán visto que en nuestro curso de locución de radialistas nos hemos preocupado de cómo mejorar la voz, de cómo hablar con convicción, de cómo cambiar los ritmos, de cómo modular la voz, pero también de las palabras. ¿Qué vamos a decir? ¿Con qué tipo de lenguaje nos vamos a comunicar? Porque imagínense ustedes un locutor que tenga una voz muy bien colocada y muy bien educada, pero que sus palabras no dicen nada, o que son palabras dominantes, o que son palabras solamente para darse importancia a él. Necesitamos locutores y locutoras que hablen bien, que tengan una voz bien articulada, bien modulada, pero que digan cosas interesantes, que digan cosas seductoras, que digan cosas bonitas. Un curso de locución trabaja la voz y trabaja también las palabras que comunica esa voz. Y con esa introducción yo creo que estamos ya a tiempo. Clara Robaya, Robayo no está, te iba a poner un año femenino, Clarita. Clara Robaya nos está ayudando en toda la cuestión del soporte para ver las preguntas. Santiago, allá en Guatemala, un abrazo, querido compañero. Nos está también monitoreando. Bayron Garzón en las cámaras. Y ustedes, los estudiantes del curso de locución, conectados en esta videoconferencia, para que hablemos, para que hagamos de esta videoconferencia un programa de radio participativo, como debe de ser. Porque en realidad, un curso de locución es un curso de interlocución. Un curso de locución es de ida y de vuelta. Y eso quiero. Saber cómo están ustedes, saber qué preguntas tienen y saber cómo responder mejor a sus preguntas. Así que ustedes tienen la palabra, compañeros y compañeras. A ver, Clary, aquí, desde Costa Rica, tenemos gente ahora sintonizada desde Costa Rica, de Colombia, de México, hasta de España. Solo que ahora aquí son las 12 del mediodía. Y en España, si no me equivoco, deben de ser ya las 7 de la tarde. ¿Verdad? Me dicen, hola José Ignacio, soy radio teatrero y me interesa mucho técnicas para desarrollar mis personajes. Claro, una cosa es la locución y otra cosa es la actuación dramática. Pero les adelanto, Jeffrey es el que me hace esta pregunta, claro. Te adelanto, Jeffrey, que vamos a tener también un curso, un tutorial, todavía no sé cuándo, para actuación dramática, para diseñar personajes, para hacer hablar a los personajes, para saber producir formatos dramatizados. Porque, dicho sea de paso, la locución no la podemos separar de otros formatos dramáticos. Un buen locutor, una buena locutora, sabe animar una radiorevista, sabe grabar un spot, pero sabe también actuar en un radioteatro. Necesitamos, compañeros y compañeras, multimediales, polifacéticos, que sepamos hacer un poco de todo, no por ser todólogos, sino porque el mundo actual es multimedial, porque la comunicación hoy día ni siquiera separa los medios, antes era radio, televisión, prensa, y hoy día a través del internet todo eso está bien mezcladito. Tenemos que hacernos cada vez más multimediales como buenos locutores y locutoras que queremos ser. Tengo aquí, que Clara me está indicando que tenemos 47 compañeros y compañeras conectados, pero les cuento un secreto, 54, van subiendo, 54 abrazos y saludos para quienes estén conectados. ¿Saben ustedes cuántos compañeros y compañeras se me han matriculado en el curso? Si les digo el número, no lo creen, porque ya tenemos como unos 1.600, Clara. Yo miro a Clara que está aquí a mi mano izquierda, que es la que me está llevando todo el soporte, tenemos, imagínense, 1.600 compañeros y compañeras interesados en mejorar su comunicación, no solo mejorar su voz, mejorar su comunicación, los contenidos que se transmiten a través de sus voces. Y por cierto, ya que hablamos de voces, habrán ustedes visto que en el primer módulo nos reímos un poco de las llamadas voces radiofónicas. Hubo un tiempo, años 60, años 50, años 70, y algunas emisoras todavía hoy, que si tú ibas a pedir trabajo, ¿verdad?, tenías que cambiar la voz y entonces tú decías, señor director, ¿y qué quiere usted? No, yo vengo a solicitar porque hay una vacante. falsiaban la voz, sacaban una voz así, como si tuvieran una papa aquí en el galillo, ¿verdad? ¿Verdad, Byron, que era así? Y si eran chicas, entonces tenían que sacar una voz de Ruiseñor. ¿Pero quién nos metió esas mentiras? Si la radio tiene que ser cotidiana, coloquial. ¿Cuál es la voz radiofónica? Ninguna y todas, todos tenemos la voz que Diosito nos regaló y con esa voz nos comunicamos. Me contaba ahora un compañero, uno de los que están inscritos en el curso, no recuerdo su nombre, allá en Montevideo, me decía, o una compañera creo que era, me decía que hay un locutor, Gustavo, creo que lleva de nombre, no recuerdo, que tiene una voz malísima, una voz de lata vieja, una voz... Y es el locutor más escuchado, más querido. ¿Por qué? Porque lo importante no es la voz, sino lo que tú dices, las palabras que tú dices. Hoy día el cuento, la mentira de las voces radiofónicas, eso ya pasó de moda. Hoy día lo que se cotiza, hoy día lo que tiene valor, es la simpatía, la alegría, la convicción, los contenidos que tú transmites. El que tenga una voz bonita, pues felicidades, y el que no la tenga, felicidades también, porque todos tenemos voz y ganas de comunicarnos, y de eso se trata. Vamos a ver aquí, que nos está llegando, Julián, un montón de dudas, vamos al montón de dudas. Julián me dice, hola José Ignacio, me gustaría tener unas pautas para hacer entrevistas fluidas e interesantes. Esta viene de Julián, Julián, en este mismo año vamos a tener otro tutorial solo para hacer entrevistas, solo para ser buenos entrevistadores y entrevistadoras, porque la entrevista es un formato demasiado importante para nosotros, y un locutor tiene que ser un gran entrevistador, pero no podíamos meter todo en el primer curso de locución. Entonces te adelanto como primicia, yo creo que a la altura de, si no es octubre, es septiembre, pero en este mismo año, voy a diseñar un tutorial súper chévere de cómo hacer buenas entrevistas, que eso es un gran desafío. Tengo a, me dice un compañero, ¿cómo puedo mejorar la adicción? Luis Humberto, un saludo Luis Humberto, no sé desde dónde me escribes, pero para mejorar, bueno, léete el módulo, creo que es el módulo 2, practica los ejercicios que están en el módulo 2, para eso es, para mejorar la adicción. Recuerden que no hay que confundir vocalización con dicción. Vocalizar es que se le entienda a usted todo lo que habla. Hay personas que hablan con la boca muy cerradita, no se le entiende nada. Vocalizar es que todas las vocales, que todas las letras, ¿verdad?, se le entiendan bien. La adicción es otra cosa, la adicción es pronunciar correctamente las palabras. Por poner un ejemplo, aquí en Ecuador se dice mucho, nadie, nadie vino a casa. No es correcto decir nadie, diga nadie. A lo mejor en un sociodrama, en un radioteatro, tú puedes utilizar las palabras tal como la gente o como nosotros mismos las pronunciamos en la vida cotidiana, pero a la hora de locutar, no me diga nadie, dime nadie. Y así tantos errores de adicción que tenemos. Renato Zaval, un saludo desde Perú, hermanos latinoamericanos. Un saludo para ti también, Renato, para los hermanos latinoamericanos y para las hermanas latinoamericanas. Fíjate que en uno de los módulos trato el tema del lenguaje sexista, del lenguaje no inclusivo, de ese lenguaje masculino, masculinista, en que solo aparecemos nosotros y la mitad de la población, por cierto, más de la mitad, las compañeras, las mujeres, las locutoras, las invisibilizamos en el lenguaje. Un saludo, Renato. A ver, Jeffrey me dice, Don Ignacio, gracias por el don. ¿Qué tan cierto es que en el formato del noticiero solo debe existir una interacción de locutor al oyente y no de locutor al locutor? Tan cierto o no, tan falso. En un noticiero, generalmente se decía que en el noticiero el locutor y la locutora informativa solo se dirigen a la audiencia, pero no hablan entre sí. Eso ya pasó de moda. En los noticieros modernos hay interacción entre los dos compañeros, supongamos que sea un compañero o una compañera, claro que hablan entre sí. Y no solo en el saludo. Pueden hacer referencia a una información, pueden comentar una noticia, pueden hablar entre ellos, claro que sí. Esos esquemas unidireccionales que solo salen de aquí hacia la audiencia, eso ya salió de moda. Dicho de paso, en una radio revista todavía es más importante hacer lo que diríamos un trílogo, un diálogo entre conductor y conductora y un diálogo también con la audiencia. Por eso más que de diálogo, en las radio revistas hablamos de trílogo. A ver, a ver, a ver, a ver, Marisol que se ha unido a la sala. Saludo Marisol. Juliet, un abrazo Juliet. Me dice Juliet, gracias por esta oportunidad, magnífico curso. Tengo un problema de la R, ¿cómo puedo mejorar las palabras que se pronuncian con la R? Yo tenía una locutora que la contraté para un programa cuyo título era Recordar, es volver a vivir. Y tuve que cambiarle el título, le puse, ni me acuerdo, porque ella no podía pronunciar la R. Y me decía, Recordar, le volver a vivir. Y no, no funcionaba ese título. ¿Cómo puedes pronunciar? Hay que aprender a pronunciar la R. Pues, ¿sabes qué te puede ayudar mucho, Juliet? Trabalenguas. Trabalenguas, hay que educar la lengua para que no se trabe con la R. Por eso los trabalenguas, el trabalengua que nos enseñaron de niñitos, ¿no? Rápido corre, R con R, cigarro, R barril, rápido corre en los carros siguiendo la línea del ferrocarril. Haz ese trabalengua todas las mañanitas. Te cepillas los dientes y comienzas a hacer tu trabalengua e irás domesticando la lengua. La lengua es como un perrito que hay que domesticarla para que responda, para que nos obedezca en las letras, en las palabras que queremos pronunciar. Patricia, Patricia Más. Un abrazo, Patricia. ¿Cómo puedo distinguir mi verdadero timbre de voz? Oyéndote, grábate, tu timbre de voz es la voz con la que hables. No falseen, por Dios, no imiten a otros locutores, imítate a ti mismo, Patricia. El mejor locutor, la mejor locutora es el que tiene personalidad y estilo propio. Cada quien habla como habla. ¿Cuál es tu timbre de voz? El que sabe. Pero no falsees, no te pongas a sacar extrañas palabras. Estaba yo en Managua dando un taller de locución, me llevaron a la sala donde íbamos a hacer el taller de locución y yo pensé que era una peluquería, oiga. Solo habían espejos en la sala donde se daba el taller de locución y tú veías a aquellos infelices delante de los espejos haciendo ooooh, ooooh, falseando la voz. Habla como hablas, con naturalidad. Si alguna cualidad es indispensable en la moderna locución es la naturalidad. Más natural, más profesional. Lázaro, me dice Lázaro, claro, pero dime de qué países escriben si lo dicen porque no sé si lo ponen dime porque cuántos Lázaros no hay en este mundo hasta San Lázaro. A ver, Lázaro, considero que da igual, de igual modo en las radios comerciales que se está utilizando una voz no coloquial. pues sí. La verdad que este curso de locución yo creo que vale para radios comunitarias y para radios comerciales y para radios públicas y para todo tipo de radio porque en la radio moderna sin adjetivos, no le ponga adjetivos, la radio moderna es una radio interactiva, es una radio donde los locutores y las locutoras hablan con la gente, no están así puestos. Imagínense, en la BBC de Londres al principio de los principios cuando se inventaron los primeros programas de la BBC, los locutores iban con, ¿cómo se llama esto? con un corbatín de etiqueta, ¿no? Con un lacito así negro de etiqueta y un frac y una cosa como el que va a un gran espectáculo. La radio no es espectáculo, la radio es compañía, conversación, la radio es interacción, la radio es participación. Por lo tanto, los consejos que doy en el curso de locución me parece que valen para una radio comercial y para una radio campesina y para una radio urbana y para una radio que quiera ser moderna, para una radio que quiera hablar con la audiencia, para una radio que quiera y que necesite interlocutores, esos somos nosotros. Yo lamento no poder verlos a ustedes como ustedes me están viendo a mí, pero estamos interlocutando a través del chat, estamos comunicándonos a través de este maravilloso, de esta maravillosa tecnología. A ver, me pregunta no sé quién, dice, ¿cuáles son algunas premisas claras para hacer preguntas cuando haces entrevistas en vivo? ¿Cómo se puede fortalecer la comunicación sincera con el radio escucha? La comunicación sincera, si usted es sincero, papito, las palabras que saldrán de su boca serán sinceras. Si usted cree en lo que dice, si usted habla con convicción, su locución será sincera y convincente. Ahora, en cuanto a lo de las preguntas de las entrevistas, ya le decía al compañero, creo que era Julián, que vamos a tener un tutorial específico para hacer buenas entrevistas. Esto es un formato que hay que dominar y, dicho sea de paso, la mayoría de las entrevistas que uno oye y de los entrevistadores que uno escucha, hacen preguntas enredadas, le roban el protagonismo a la persona entrevistada. Nadie entiende lo que están preguntando, una especie de galimatías, porque creen que así se dan más importancia. La mejor pregunta para una entrevista es la que sea clara, concreta, precisa, concisa. Pero de eso hablaremos en el tutorial sobre entrevistas. A ver, tengo aquí a Jonathan, Jonathan Alex, dice, sería importante contar con información sobre técnicas de improvisación en la disertación de un tema, conociendo de lo que se quiere hablar. Buena pregunta esa. ¿Por qué un locutor no es una persona que lee? Lea, por supuesto. A veces hay que leer ante el micrófono. pero un locutor es un gran improvisador. Por cierto, improvisación responsable. No se trata de que usted venga corriendo a hablar cualquier razón cera. No. Pero tenemos que aprender a improvisar, a desarrollar un tema con solvencia de palabras, con solvencia de ideas. me das una buena idea, vamos a, hay un poquitico de improvisación en el curso, no recuerdo en qué módulo, pero vamos a dar algunas pistas, cómo no, de cómo aprender a improvisar, truquitos de oratoria, cómo comenzar un discurso, cómo acabarlo, cómo desarrollar, cómo tener una estructura bonita, organizada, para desarrollar un tema. Excelente sugerencia, la voy a tomar en cuenta y iremos compartiéndola con ustedes. Maca desde México, un abrazo, Maca, nos vemos pronto porque mañana estamos saliendo para nuestro México lindo y querido, primero en Guayacocotra y después ya bajamos a Oaxaca. Maca desde México me dice, es paradójico pero cómo lograr parar ese motor interno lleno de nervios y lograr la naturalidad necesaria para locutar. Hay los nervios, los nervios, los nervios son un perrito que ladra y no muerde, los nervios hay que dominarlos y domesticarlos como entrenamos a un a un cachorrito, ¿verdad? ¿Cómo dominar los nervios? En el segundo módulo les pongo algunos truquitos, pero el gran truco para dominar los nervios, ¿sabes cuál es, Maca? preparar bien, saber de lo que tú vas a hablar, porque si no tienes nada preparado, si confías, ah, yo soy la última chupada del mango y yo sé lo que voy a decir, no, pues prepárate bien, si tú tienes bien preparadas las ideas que tú quieres desarrollar, la cosa después será practicar, 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 ¿cómo aprendiste a hablar? Practicando, practicando, practicando y ¿cómo aprendiste a nadar? Tirándote al agua y nadando y nadando, hablar se aprende hablando y los nervios se controlan con la práctica, la práctica y la práctica. A ver por acá, tengo a Jonathan que me dice, ¿sería importante contar con información sobre este, ah no, este ya ya lo comenté, te confundiste tú, ¿no? Clarita, qué barbaridad. A ver, aquí me dice, José Ignacio, háblenos un poco sobre las radios rurales fuera del círculo comercial, aquí en el Perú es algo muy importante. Podríamos hablar largo sobre las radios rurales que fue el lugar natural donde comenzó la radiodifusión comunitaria, la radiodifusión comunitaria que nuestra patria grande latinoamericana tiene ya más de, imagínate, 47 en Bolivia fue la primera radio comunitaria y en Colombia un par de meses después, pues, ¿cuánto, Bayron, cuánto va de? Casi 70 años la edad de Moisés, oigan eso, casi 70 años en radio en América Latina haciendo buena radio y mucha de esa buena radio fue radio rural, fue radio en el campo con campesinos y campesinas devolviéndole la palabra a gente que fue silenciada a indígenas porque la radio rural no puede separarse de la radio indígena compañeros y compañeras que fueron silenciados por los invasores desde hace más de cinco siglos ¿verdad? y que a través de esas radios campesinas recuperaron la palabra habría mucho que hablar de las radios campesinas pero lo dejamos para otra porque estamos en el curso de locución a ver me dice aquí un compañero ¿cuáles técnicas debe emplear un locutor para mantener la voz? para mantener la voz lo primero papito no fumar yo creo que tú no fuma si usted fuma usted es un suicida usted está matando el instrumento de trabajo aquí por ejemplo en Radialistas hemos declarado esta oficina libre de humo aquí nadie fuma aquí nadie fuma ¿verdad Byron? aquí no fuma aquí no Byron a veces se escapa a la azotea a echarse un pucho pero lo primero papi es deja la 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 el tabaco deja también el andar comiendo papitas y maníes y cositas y chatarritas antes de meterte a la cabina eso te va a dañar la voz pero para mantener la voz realmente lo más importante es la respiración aprende a respirar bien a respirar con la panza no a respirar con el pedacito aquí de los pulmones hay que aprender a respirar con con toda la panza a respirar como como respirábamos cuando éramos bebitos y nadie nos enseñó pero respirábamos con toda la panza así hay que aprender a respirar en el en el en el módulo 2 creo les pongo algunos ejercicios de respiración háganlo no sean araganes hagan esos ejercicios y verán como pueden mantener la voz durante todo el programa a ver tan 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 aquí donde está es que hay tantas preguntas aguántate un momentico en candela estamos buen día te saludo desde Villahermosa Tabasco México de Villahermosa se matriculó el pueblo entero porque yo tengo como tengo como 50 estudiantes de Villahermosa y por cierto les sugerí que hagan el curso en grupo de cuánto de Villahermosa a que están conectados pues mira tenemos 90 compañeros y compañeras ahora en esta videoconferencia qué bonito 90 abrazos para ustedes vuelvo con Villahermosa me preguntan cómo trabajar la locución con niños y niñas qué interesante eso trabajo en un programa para niños cómo hacerlo divertido para ellos claro tendríamos que hacer un tutorial también de producción infantil de producción con niños y niñas en todo caso por favor no en un programa para niños que los niños hablen como les dé la gana no les pongan recuerde un programa de niños que me invitaron que ponían a los infelices aquellos a leer un libreto y en vez de decir buenos días amigos amigas tenían que leer un libreto buenos días amigos por favor mientras más natural sea esa locución de los niños y niñas mejor será pero no basta la locución la palabra que tú utilizas me gusta cómo hacer un programa divertido diviértete tú primero los griegos decían tú quieres que tu audiencia llore llora tú primero tú quieres que tu audiencia ría ríete tú primero entonces al compañero le diría yo tú quieres hacer un programa divertido te diviertes tú en el programa diviértete tú primero y verás como los niños y niñas siguen tu buen ejemplo a ver 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 yo no sé ya ni cuántas tengo aquí yo a ver quiero saber si hay alguna técnica específica para emplear la voz como instrumento de educación no formal tono velocidad longitud de las frases para favorecer la educomunicación linda la pregunta en realidad lo que lo que les propongo en los 10 módulos del curso va en esa dirección en la dirección de hacer una comunicación no sólo de voces bien educadas sino de educomunicación una locución que diga algo una locución educativa lo que pasa es que la palabra educativa siempre es peligrosa recuerda a la escuelita no cuando hablamos de educación hablamos de lo que estamos haciendo ahora ustedes conmigo y yo con ustedes hablar preguntar opinar eso es educar educar y comunicación educativa no es dos más dos son cuatro sino enseñar a pensar ayudar a pensar pensar con cabeza propia nada más educativo que eso a ver ver desde Cartagena la linda Cartagena Colombia grupo de radialistas desde la institución educativa Santa María presente que hace usted para dominar los nervios cuando está al aire gracias y felicitaciones les comento un truquito yo me acuerdo una vez cuando yo comencé a locutar a hablar por radio y eso me encontré con una muchacha dominicana que ella salía en el teatro salía que hablaba nunca tenía nervios y le digo yo ¿y cuál es tu secreto? me dice ella cuando yo voy a cabina a una cabina de radio me tapo los ojos y digo los oyentes que me van a escuchar son mis amigos me quieren yo los quiero a ellos y mentalmente me mentalizo de que son mis amigos de que son mis amigas que son gente buena gente que me quiere escuchar la mejor receta para los nervios cuando usted va a hacer un programa de radio usted está hablando entre amigos en una rueda de amigos y de amigas gente que le quiere y gente a la que usted quiere pero si usted entra en cabina y se cree es muy importante y piensa que usted es el locutorazo más importancia hace de usted menos importancia tiene necesitamos locutores y locutoras que no se den importancia y que hablen y que se relacionen con la audiencia con cariño ese secretito de sentir que son tus amigos te va a ayudar mucho para controlar los nervios ejercicios para mejorar la respiración en el módulo 2 ahí usted los encuentra dice ¿cuál es la labor de un locutor comercial solo la labor de un locutor comercial solo está en la radio no pues la labor de un locutor comercial o de un locutor comunitario o de un locutor de una radio pública está fuera de la cabina en la cabina hablamos en la cabina escuchamos pero en la calle en el mercado donde la gente está en la cancha de fútbol desde ahí es que tenemos que hacer la mejor radio yo siempre digo que la radio moderna es una radio callejera una radio que se hace desde donde está la gente ya el cuento de la cabina donde estamos en la cabina no pues salga de la cabina no se quede en la cabina la cabina es como un que se yo como un útero como un vientre nazca nazca la nueva radio yendo a encontrarse con los oyentes donde los oyentes viven donde los oyentes sufren donde los oyentes hacen sus sus fiestas la labor entonces de un locutor comercial o no comercial estará donde la gente está Catalina ¿cómo mejorar la respiración la naturalidad y la seguridad del aire? léete el módulo 2 que ahí tiene ejercicio de respiración ¿cómo dominar la naturalidad? eso sí es bien importante habrán visto que le pongo yo mucho acento a lo de ser naturales cuando hablemos ser naturales si usted se pone afectado nada más profesional que la naturalidad recuérdalo Catalina a ver radioactiva pero de qué bájamelo la pregunta de Paola me ha saltado aquí en lo que lo vas bajando Clary saludos de Costa Rica ¿cómo se puede manejar el momento en que se está en cabina y se debe informar sobre un tema que no se ha preparado o es primicia sobre todo bájamelo que había una pregunta de Paola y de paso conocen a Clara la saludan ella también los saluda a ustedes si yo tenía aquí donde estaba la pregunta de Paola no, no vaya están arriba aquí para aquí radioactiva aquí aquí está antes de la pregunta de Paola que estaba yo con Costa Rica ¿cómo se puede manejar el momento en que se está en cabina y se debe informar sobre un tema que no has preparado un locutor profesional tiene que estar preparado entrenado para caer siempre de pie como los gatos ¿verdad? entonces usted tiene su libreto tiene su preparación pero resulta que tiene que dar una noticia de última hora y usted tiene que tener solvencia del lenguaje por eso el problema no es solo la voz sino las palabras usted puede tener la voz más linda del mundo y si lo que habla es pura paja usted es un locutor pajero ¿verdad? entonces tiene usted que entrenarse para saber desenvolverse ante una emergencia ante una noticia que no estaba preparada ante un entrevistado que le llegó y usted no tenía preparado ningún cuestionario ¿cómo se consigue esto? práctica 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 voy con Paola ajá ajá Paola desde Estados Unidos ¿cómo poder mantenernos motivados? un saludo para Paola allá en las tierras del norte ¿cómo podemos estar motivados? cuando usted entra en cabina Paola tú dejas fuera tus problemas personales tu hambre tu sueño tu dolor de estómago tu novio que te avanza deja todos los problemas fuera y arriesgate a hablar corre la aventura de hablar no hay nada que nos motive más a los locutores a las locutoras que sentir que nos están escuchando que nos están escuchando mucha gente gente buena gente que quiere oír nuestras palabras gente que también quiere participar en el programa la motivación no la vas a encontrar en el Prozac ni en no 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 la motivación es la gente la motivación es la gente cuando nosotros decimos somos radialistas apasionados la pasión nuestra no es por los micrófonos por los cables por la computadora que la pasión nuestra sea siempre la gente ahí está la gran motivación voy 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 don Ignacio ¿cómo hace uno para mejorar la lectura y la pronunciación? ¿qué ejercicio nos recomienda? los que están en el tutorial mi hijo ahí están ahí están varios ejercicios para pongo yo como cuatro niveles de lectura para aprender a leer como si no estuviéramos leyendo el truco el mejor truco de la lectura radiofónica es leer claro en televisión no porque en televisión te ponen el teleprompter ahí tú estás leyendo y disimulas muy bien pero el problema no es el leer sino que no suena leído en radio está prohibido leer en radio es indispensable que la gente la audiencia sienta que le están hablando a la gente no que yo estoy leyendo imagínense que esta videoconferencia yo la hubiera hecho con un papel tanga 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 no necesitamos gente de palabra gente con vocación de palabra que se arriesgue a hablar y que aprenda a leer insisto como si no estuviera leyendo ese es el truco a ver ver dice la radio es un medio el cual se debe manejar con mucho respeto pero también con mucha responsabilidad mirando los diferentes capítulos de este curso caigo en la cuenta que más que programar simplemente hacer locución lo que se requiere es mucha responsabilidad si hay que respetar la radio claro que si y hay que tener responsabilidad cuando hablamos pero ojo no vaya a ser que confundamos el respeto con la seriedad hay gente que habla así como muy respetuoso no muy aburrido no pues el respeto nunca puede ser aburrido el respeto me gusta la palabra responsabilidad también la palabra respeto pero recuerden siempre que nuestras radios tienen que ser atractivas seductoras nuestras radios tienen que crear un feeling una pasión una relación una empatía que dicen algunos autores entre quienes nos escuchan y quienes hablamos y quienes queremos escuchar a quienes nos escuchan así que respeto pero respeto quiere decir alegría el respeto quiere decir brillo de ojos el respeto quiere decir una radio de colores no hagan radios en blanco y negro buenas tardes Ignacio antes que nada muchas felicidades felicidades para usted también los textos y ejercicios son a menos y útiles mi pregunta es si existe alguna técnica específica o algún consejo para poder cambiar de un tono juvenil a uno noticioso y que en realidad funcione a mí se me dificulta no sonar fingido en los informativos y por qué tienes que sonar fingido en los informativos esa es otra de las mentiras que nos han metido en el informativo hay que ponerse con así con el seño fruncido no pues quien dijo eso el informativo tiene que ser igualmente coloquial bonito sabroso el informativo no puede ser un programa y después del informativo ya nos ponemos contentos no la radio tiene que ser una radio alegre de principio a fin entonces yo no creo que sea tanto concentración sino cambia el chip papito cambia el chip ese chip de seriedad de que se yo en los informativos hay que hacerlo mucho más ameno mucho más divertido para establecer esa corriente para darle temperatura para darle pasión para darle simpatía a la comunicación a ver tengo por acá soy Marvin de Radio Copinula y quiero mejorar mi voz que es muy aguada como tú vas a tener una voz aguada quien dijo que tu voz es aguada tu novia no creo que dice que tu voz es aguada verdad que no no pues que cosa es una voz aguada por supuesto en practica practica los ejercicios de que doy que recomiendo yo en los módulos de este curso pero no te preocupe que voz aguada ni que voz aguada entonces la voz mía será que te rosa y cada quien tiene la voz que tiene de agua de tierra de aire o de fuego o de las cuatro juntas porque los cuatro elementos juntos deberían de estar en una misma voz habla con 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 lo lindo con lo líquido del agua y con la fortaleza de la tierra y con el espíritu del aire y sobre todo con la pasión del fuego ah ya a quienes están preguntando por el audio ahora seguimos con las preguntas a quienes están preguntando por el audio recuerden que hasta el 4 de abril recibimos sus muestras de audio no manden un programa entero manden una muestrita pequeña un minuto pues es más que suficiente manden una muestra del audio pero mándenlo no a mi correo porque me rompen mi ancho de banda me saturan mándenlo a la dirección que está ahí en nuestra página ¿verdad? radioteca.net www.radioteca.net ahí es donde usted tiene que mandar su muestra de audio ¿había que dar alguna otra indicación claro? y no ya recuerden eso los audios cortitos los mandan a radioteca.net me dice Clara que en nuestra página de radialistas.net hay como un manualito unas instrucciones muy sencillas para subir los audios a la radioteca ¿verdad? por cierto para subir no solo estas muestras del curso de locución ustedes son productores y productoras suban sus audios suban sus programas bonitos a la plataforma libre a la a la plataforma colectiva construida colectivamente que le hemos llamado radioteca ahí pueden encontrar más de 20.000 audios ya de todos los países y de varios idiomas suban sus audios ahí y así los comparten con otros radialistas en el mundo entero desde México José Ignacio feliz por estar en este curso una pregunta cuando no somos periodistas pero como ciudadanos somos testigos de hechos en general ¿podemos decir esa noticia antes de que salgan en los periódicos? Buenas esta pregunta pero claro que sí si hoy con la tecnología moderna todos y todas somos periodistas hoy se rompió el mito de que solamente son periodistas solamente pueden informar quienes tienen un título quienes tienen un el que tenga el título que lo aproveche quienes pueden estudiar en la universidad fantástico aprovechen aprendan lean estudien y quienes no también tienen vocación de comunicadores y comunicadoras de tal manera que aunque usted no sea periodista si usted tiene una primicia si usted tiene una información confirmada no vaya a ser que meta un rumor o un disparate si usted tiene una noticia confirmada una primicia déla a conocer a través de las redes sociales envíela a una radio de señal abierta o a una radio online en el mundo de maravilla que ha logrado la tecnología es que todo el mundo es todo el mundo es periodista todo el mundo es comunicador y comunicadora todos podemos informar y opinar a todo el mundo a través de la tecnología eso es un eso es un milagro eso es una maravilla y hay que aprovecharlo ¿cómo? sí, ciérrame las preguntas porque si no estamos aquí nos amanecemos la compañera de España tiene que dormir a ver dice acá Luis Humberto un saludo Luis Humberto ¿cómo hacer para disimular si es que me da risa algo mientras estoy locutando saludos desde Chile saludos hasta Chile ¿cómo disimular la risa? claro si tú estás dando un un parte necrológico y el nombre de la persona que murió te da risa tienes que disimularlo porque si no pero no me gusta mucho la palabra disimular hay locutores que por ejemplo se les lengua la traba y entonces dicen perdón disculpe que perdón y que disculpe si en la vida real también se nos se nos traba la lengua también decimos una palabra por otra también repetimos la radio tiene que ser como una conversación natural mientras más natural mejor con la audiencia entonces si alguna cosa te da risa ríete si alguna cosa te tantas veces nos hemos reído yo ahora me estoy riendo saben de que me estoy riendo yo ahora de los 1500 estudiantes 1600 estudiantes que tenemos nosotros en el curso de locución y que no sabemos cómo vamos a poder evaluar a esa multitud entonces ríe a ese compañero no se preocupe por eso pero claro si es una una cosa muy seria si es una cosa la forma de controlar la risa la risa inoportuna sabes cuál es pellizcate que te duela y verás cómo se te pasa la risa la naturalidad me dice un compañero aquí monu o no sé qué la naturalidad es el elemento fundamental de la locución recuerdo que estudiando cursos de radio en España mis compañeros de clase se burlaban de mí porque decían que mi castellano era antiguo soy colombiano y me sentía muy mal por hablar con mi acento así que el burro hablando de orejas no porque resulta que en España hablan un castellano que no es el castellano de Miguel de Cervantes cómo te van a criticar a ti colombiana por hablar con el acento lindo colombiano a lo mejor tú decías su merced y decían cómo que su merced pues si en Colombia uno saluda incluso marido y mujer se dicen su merced mira qué cosa tan bonita y en otros lados se dicen otros apelativos y lo lindo es lo diverso que cada país en España en Colombia en Ecuador que cada país tenga su manera de hablar y que nadie se ría de un acento diferente al suyo así que a esos que se reían de ti compañera usted le hace así mire y se ríe usted de ellos y que no hay acentos neutros no hay tonos neutros cada país debe de hablar en cada país se debe de locutar cómo se habla naturalmente en ese país en el caso mío es un problema porque ya yo tengo un acento tan mezclado que ni ustedes sabrán de dónde es mi acento bueno pero la compañera colombiana con esas palabras de castellano antiguo de castellano lindo del español que se habla en Colombia que es uno de los países donde se habla más lindo el español el castellano en vez de reírte siéntete muy orgullosa de la forma como se habla en Colombia y en todos los países me quedan cinco minutos Bayron pero tengo todavía tiempo para algunas preguntas hola José Ignacio soy de Quito Ecuador vecinos pues aprovecho para preguntarte qué me recomiendas en cuanto a locución para producir un noticiero juvenil por cierto también tenemos ya preparado no sé cuándo un tutorial sobre informativos habrán visto ustedes que Radialistas ha bajado la cantidad de producción porque vamos a meterle más acento más importancia a la capacitación y este mecanismo de los tutoriales puede funcionar muy bien en el caso del género informativo el género periodístico vamos a hacer un lindo tutorial sobre eso sobre noticiero en general y sobre noticiero juvenil en particular así que espérenlo no se desesperen dice es posible complacer en un programa musical a todos los oyentes habrá que hacer otro tutorial sobre programación musical pero por supuesto usted no puede el que quiere complacer a todos no complace a nadie cada emisora debe tener su perfil musical cada programa debe tener su perfil musical y sobre todo no pise el palito de querer complacer a todos los que llaman al programa porque generalmente llaman cuatro o cinco personas que son los compadres las amigas y que siempre están pidiendo las mismas canciones y que confunden una emisora con un equipo de sonido privado al aire libre Ana Lucía saludos desde Madrid saludos hasta Madrid soy Ana pero ella es de Ecuador ecuatoriana tengo una duda con respecto al audio que debo subir a la radioteca yo no trabajo en radio así que no tengo programa como puedo presentar el audio en el celular tuyo en el en cualquier en una tableta en cualquier hoy día se puede grabar no me importa que manden audios de excelente calidad técnica lo que estamos evaluando es la voz lo que estamos evaluando es las palabras lo que estamos evaluando es la comunicación entonces no te preocupes Ana Lucía en el mismo celular en cualquier equipito de grabación grabas te grabas y nos lo mandas a la radioteca punto net y voy con la última porque esto es un chorizo a ver desde Santa Rosa de Colombia por cierto en el curso tengo un un gentío de colombianos y colombianas Colombia es un país bien dinámico en temas de locución ¿cómo? a Tito Tito compañero querido un saludo especial porque además tú nos has ayudado mucho a difundir este curso de locución igualmente en República Dominicana en mi querida Quisqueya un saludo a Yanira Pino que también ha difundido este curso de locución entre todas las radios comunitarias de Quisqueya y voy con la última desde Santa Rosa en Colombia ¿cómo es la mejor forma de ser agradable con los oyentes y enamorados de la radio? con esa pregunta vamos a terminar ¿cuál es la mejor forma de ser agradable de enamorar y enamorarse de los oyentes? yo creo que la mejor forma es convencernos que la radio este medio mágico este medio maravilloso que es la radio la radio de señal abierta la radio online la radio a través de chat nos hicimos hombres y mujeres por la palabra la palabra fue la que nos construyó como seres humanos la palabra pública es la que ahora nos construye como ciudadanos y ciudadanas ¿cómo ser agradables? ¿cómo hacer que esa construcción de palabras sea realmente agradable? ¿quieres que se enamoren de ti? enamórate tú primero ¿quieres que la gente diga puchica ese locutor me gusta? que te guste primero a ti la audiencia recibes lo que das si das amor si das pasión si hablas con convicción si te agrada hacer tu programa de radio si te agrada tu audiencia resultarás agradable para tu audiencia en los asuntos de locución como en los asuntos del amor se recibe lo que se da amigos amigas compañeros y compañeras de este curso de locución ya estamos cerrando la hora de la videoconferencia seguramente hay muchas preguntas más pero recuerden que tengo un consultorio el consultorio de producción en radialistas.net ahí me pueden escribir ahí les responderé ahí podemos hacer también un intercambio en las preguntas que no hayamos podido responder todavía quienes están matriculados en el curso y seguramente están esperando su certificado ya llega no sin paciente lo que pasa que aquí en radialistas somos un equipo pequeño fíjate mañana mismo Tachi y yo estamos viajando a México para un par de talleres con las radios comunitarias de de Veracruz y de Oaxaca y entonces vamos a estar un tiempo fuera tengan un poco de paciencia les llegarán sus certificados manden sus audios y más importante que los audios que manden y más importante que los certificados que reciban es lean bien ese módulo subrayenlo interiorícenlo hagan los ejercicios opinen discutan discrepen de lo que no estén de acuerdo no importa pero aprovechen bien este curso que está orientado para locutores para locutoras para compañeros de América Latina pero también de Madrid también de otras partes del mundo que queremos aprender a comunicarnos mejor esa es nuestra vocación comunicadores y comunicadoras hasta la próxima hasta la próxima la próxima